saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y en esta ocasión les traigo un funko pop que ya les había comentado sobre de él para bueno pues así es amigos por fin nos llegó este hermoso funko y de quién se trata anteriormente les hice un vídeo donde les mostré el primero uno de mis primeros cinco pots con sonido y luz y les comenté que me faltaba uno pues por fin llegó y ahora es momento de verlos solamente puedo decirles que me mandaron papelitos para qué no lo sé y aquí está el funko pop miren viene una carta bueno esta carta es del lcf story puntocom o sea que es una tienda de juguetes gracias por su compra nosotros tenemos muchos más productos visita nuestra website y dice otras tantas cosas pero ahorita no quiero ver esto realmente lo que me interesa este personaje bueno amigos pues vamos a abrirlo un poco por todos lados punto 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 a la una a las dos y a las tres bueno pues aquí está el gran dar yo soy tu padre así es amigos tenemos a dar la verdad va a ver con luz y sonido es muy bonito vamos a abrir la caja pero antes que eso les muestro la caja esta es la parte lateral con ventana esta es la otra parte de la lateral la parte de atrás trae aquí una leyenda y la parte de abajo la numeración la numeración la tiene aquí y la parte frontal como ya lo habían visto bueno ahora vamos a abrirlo para esto ocupamos la navaja de los fungos como ya es costumbre y siempre por abajo con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado bueno aquí la caja trae un instructivo donde nos dice que las pilas que están en la parte de abajo y tenemos que cambiarse las porque las que tres solamente son para la demostración aquí está aquí lo tienen todos ustedes dar padre muy bonita esta pieza en verdad está maravillosa con mucho cuidado con mucho cuidado aquí y ahora se los muestro vean ay siento que se cae bueno les voy a mostrar como es que enciende la lámpara primero se los voy a mostrar de esta manera y después voy a apagar la luz y lo podremos ver más a detalle que les parece voy a tratar de aquí porque se ve muy feo bueno veamos la única manera que tengo que hacer es oh no no funciona oh trae este pegamento aquí miren tengo que quitárselo ahora sí observen una vez más una vez más bueno amigos pues que les puedo decir otro 10 de 10 gracias gracias funko por hacernos estas piezas tan bonitas pues vamos a ponerlo aquí para despedirnos como se merece junto a esta obra de arte que tengo aquí plátano bueno bueno ponemos aquí bueno amigos pues como siempre agradezco su atención el que hayan visto este vídeo por favor como siempre les pido que me apoyen con su like comenten por favor que les parecen este y los otros vídeos y también les pido que se suscriban si es que no están suscritos a este canal nos vemos hasta pronto chau 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 Esta fue una producción de Fuerte Forever